En Algarabía TV hoy vamos a platicar de un tema extraño de niños, de niños que cría el medio ambiente y sus mamás quizá donde andan, pero siempre encontramos padres adoptivos en la naturaleza. Estamos hablando de los niños ferales aquí en Algarabía TV. Quédese. Bienvenidos a Algarabía TV. Estamos realmente, pues no sé si, conmocionados, sorprendidos, te angustia, te da como dolor de panza, porque cada caso de estos niños ferales, digo, porque está el de Mowgli y el de Tarzán, que son muy bonitos y te los cuentan en los cuentos de Disney y parece que todo es felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando un ser humano no tiene contacto con otro ser humano? ¿Qué pasa cuando tienen que estar libre? O sea, como decís tú, criados por el medio ambiente. Por el medio ambiente, o sea, ahora sí, y que lo vemos en Mowgli, ¿no? Cuando empieza que caminaba en cuatro patas, pero no sabía que podía caminar erguido, ¿no? Cuando era más chiquito caminaba en cuatro patas, pero este, pues todo lo que te enseña tu mamá y te cría tu mamá, pues no lo aprendes. ¿Y en la sociedad? ¿Y en la sociedad? ¿Y lo que, de la sociedad, del lenguaje social, no? Para empezar, ¿no? ¿Cómo aprendes a hablar? Bueno, lenguaje es todo un tema. Si el otro, si el otro hace ruff, ¿no? Sí, lo voy a atopiar. ¿No? Entonces, pues tú imitas esos, aprendes a imitar esos sonidos, ¿no? De hecho, yo creo que una de las razones por las que hicimos este artículo de los niños ferales, que así se llama, de María Luisa Durán, la que le mandamos un saludo, es porque lingüísticamente, y yo por la lingüística, me sabía el caso de Tarzán y de Ginny, que Ginny, como dices, el gringo es el peor de los casos de aquí que estamos viendo, ¿no? Pero el asunto de Tarzán es que Tarzán sí existió, fue el conde de Greystock, ¿no? Y sí, sus papás quedaron varados en una isla del sur, del Pacífico Sur, y sí se quedó ahí a vivir con los monos. Con los monos, porque los papás se mueren en el viaje este y el niño se queda sin protección. Sí, que eran los papás de las de Frozen. Que según esto, es lo que dicen acá, es lo que dicen acá en toda esta teoría de la aspiración. Es el hermano. Pero bueno, realmente Disney lo toma, ¿no? Pero realmente Tarzán es una historia real. Y en cambio, Mowgli, que es el libro de la selva, que es el libro de las tierras vírgenes, no es un caso real. Está creado por Roger Kipling. Y pues la verdad es que es así como muy bonito porque lo crían los lobos, los lobos le enseñan el significado de las cosas, de la vida. Y tiene un oso que es Balú, ¿no? Ajá, bueno. Y me lo soy de la pantera Bagheera, ¿no? Y qué, exacto, ¿qué le decía el oso? Busca lo más, vida, no más, lo que necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Y la tintán. Entonces, dos, claro, que bonito. Así sí, así es bien bonito. Pero los casos que les vamos a contar ahorita de casos de niños reales, reales. No son nada bonitos. Otros que tampoco se sabe si son reales y seguramente son un mito, son Romulo y Remo, ¿no? Que funda la ciudad de Roma, pero pues los amamanta una loba, ¿no? Una loba, porque pues también. Y la mamá, oiga. Exacto. Es como esa pregunta que le hacíamos a los niños. ¿Cómo llegaron a llamarse Romulo y Remo? O sea, la loba hablaba latín. Claro, es que era muy culta. O quién los bautizó después. Oye, pero esto sí responde a la pregunta que decía Victoria en la entrada de, y oiga, ¿dónde está la mamá de este niño, no? Ajá, sí. Cuando de repente el niño se porta mal, el niño no, grita. ¿Y la mamá del niño qué? ¿Dónde está? Ajá. Bueno, también, también a Zeus lo crió la cabra amaltea. Ay, por eso salió tan... Eso todos los mismos. Ajá, sí, también. Yo creo que la cabra tenía que... Ajá, y a Gilgamesh lo cría Enquidú, ¿no? Entonces... Enquidú que es otro dios. Ajá, otro dios. Entonces, son hijitos del medio ambiente, decíamos. Siempre esta idea de que puede haber una manera en que el ser humano puede sobrevivir sin contacto con otro ser humano, ha existido en el inconsciente colectivo, en la literatura, en los mitos, en tal. Pero hay casos reales que nosotros aquí compilamos. Y el primero, no sé si quieres hablar de él, Arthur. Del niño Jamelín. Del niño de Jamelín. Sí, caray. Que no es el flautista de Jamelín. Sí, no, no, no. Es otro niño. Ha desversido a su sobrino perdido, ¿no? Lo de Jamelín. Eso pasó. Cuando Jamelín sacó a los niños, se perdió y fue a dar allá. La flauta era para el niño, ¿no? Acá sí, fue a dar hasta allá. Fue a dar a un lugar donde no se le llegaron. Como 300 años después, claro. Bueno, pues en julio de 1724, en una localidad alemana, un campesino, se encontró a este niño que tenía ya 12 o 13 años. O sea, ya estaba arañando la adolescencia y aquí ya los expertos explican. Y además solo comía hierbas carne cruda. O sea, pues sí, lo que él podía hacerse. Y entonces ya lo que tenías que aprender de escuinclen, como esponja, ¿no? Ajá. Cómo hablar, cómo pararte, cómo lo que sé, pues ahí ya valió madre. Entonces, más adelante vamos a ver por qué ya entre más grandecitos, peor se pueden reintegrar. Pero lo peor de aquí es que este hombre que se llama, bueno, le pusieron Peter. Le pusieron Peter, así como a Rómulo y Rómulo. Peter, ¿no? Peter, porque eran alemanes, claro, Peter. Y lo regalaron como animalito curioso al rey primero, Jorge de Inglaterra. Por supuesto. Y después se le ha protegido de la princesa Carolina de Gales. Qué horror. Y entonces estaba observado por doctores importantes de la época, John Abarth Note, también Alexander Pope y Jonathan Swift. Pero nadie pudo integrarlo nunca a la civilización. Eso es lo que es interesante, o sea, cómo la crianza sí tiene que existir porque si dos o tres. Pues dicen que nunca aprendió a decir más que dos o tres palabras. Sí, ¿no? Y gracias, ¿no? Y jamás se le vio sonreír. Jamás se le vio sonreír y murió a los 16, 17 años. Pues sí, claro, fuera de su elemento. Y también dice que Tarzán, o sea, el verdadero conde de Greystoke. Que cuando lo llevan, no, nada más nunca se integra. Cuando ya lo llevan, ya nunca se puede integrar. No. Por eso eso de yo Tarzán, tú Jane, porque ya el inglés nunca lo aprende como debe haberlo integrado. Y muere muy, 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 muy joven, ¿no? En Londres lo odiaba, odiaba a Londres. Pues imagínate. Pero estaba bien tronado, ¿no? Pues para, o sea, que era hombre mono, ¿no? Entonces él lo crian los monos y se cuelga de las lianas y sube treparoles y todo. Exacto. Pero bueno, pues vamos a ver a Monse qué les parece. Siempre trae sus datos juveniles. Y ahorita regresamos con más niños federales. Spam. Esta palabra la usamos cada que alguien envía un mail o un mensaje por WhatsApp. Pero estos no son amigables. Al contrario, son molestos y contienen información falsa. Además, son muy repetitivos, lo que puede saturar tus conversaciones. Pues el origen de esta palabra se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Ya que al escasear el alimento para los ejércitos estadounidenses y soviéticos, Hormel Foods creó un alimento enlatado, el spam. Fusión de las palabras inglesas spice, condimentado y ham, jamón. Si bien, al principio los soldados se emocionaban al comer sus latitas de jamón, al poco tiempo se hartaron de comer siempre lo mismo. ¿Tú ya probaste el spam? Ya no pierdan a sus chamacos, por favor. Ya ven lo que les sucede. Pero antes de seguirles contando casos de estos chamacos, pobrecillos, ¿dónde podemos conseguir esta algarabía? ¿Estos casos dónde están? ¿Cuál de todas es? Este artículo salió en Algarabía 146. Por aquí ha de estar atrás en la escenografía. Y la pueden encontrar en www.algarabía.com. Ahí hay en físico todavía y ahí en la digital, si es usted de los lectores digitales. No se la pierda, porque la verdad es que el artículo es súper, súper interesante. Y esa estaba dedicada al corazón y cosas del corazón y así como muy afectivas. Y fue una revista muy bonita. Ahí está, Morbo y Salud. Morbo y Salud. Oigan, bueno, pues resulta que había otro niño parecido, como una historia más o menos parecida a la de, a la que ya nos vimos ahora. Al de Hamelin. Al de Hamelin. Pero este es en Aveiron, en Francia. Y también tenía 12 años, lo habían atrapado varias veces, se había escapado y escapado. Porque también, o sea, si tú tienes un entorno y un medio, no tienes por qué querer estar en otro entorno y otro medio. Aunque tú, como profesor, instructor, médico, piensas que es lo mejor para el niño, no necesariamente es que el noctapa. No se haya, como quien dice, no se haya. No se haya. Fue nombrado Víctor y fue llevado a una institución para sordomudos en París. No sé si les pareció que, como no hablaba. Como no hablaba, quedan sordomudos. Exacto. Y ahí tuvo un profesor muy bueno que se llama Jean-Marc Gaspard Itard, que se dedicó a cuidarlo, enseñarlo y a estudiar su caso. El pequeño no era peligroso para la sociedad, pero era incapaz, incapaz de asimilarse a ella o a ser independiente. Por ejemplo, no comía, comía con las manos. Entonces se quedó con un ama de llaves, que era la señora Guerin. ¿Guerán? ¿Cómo se dice ahí? Guerán. Guerán. Ama de llaves, quien lo cuidó durante 20 años hasta la muerte. Y su caso se hizo en una película de Truffaut, que se llama L'Enfant Sauvage, de 1970. Yo ya la vi, esa película. El pequeño salvaje. Cañón, sí, sí. No, pero si hablamos de casos, ahora sí vamos con... A ver, vamos con el peor. De casos el peor, el que tú dices. Dejar una niña. En Estados Unidos. Deja todo decir niño o niña. Ah, en Estados Unidos. Siempre tiene que pasar en Estados Unidos. Pues es el caso de Jeannie. Las mejores cosas, exactamente. El caso de Jeannie, que es el más extremo, porque aquí hubo un confinamiento y abuso de la niña. O sea, ella no estuvo... Ella no se perdió. No se perdió en el bosque. La chinita se perdió aquí. Encerraron a la niña, al papá. La amarraba durante el día. La amarraba, la tuvo amarrada. Obviamente abusó sexualmente de ella. O sea, tenía un orinal ahí al lado donde estaba amarrada. ¿Te daba comida de bebé? No, de rato, de rato. No, de... De perros. Ah, de perro. La mamá, como estaba ciega y que también sufría violencia doméstica. Claro, pues no podía hacer nada. No tenía la más remota idea hasta que ya por obra del señor, ya pudo agarrar a sus dos chamacos la señora como pudo. Se fue a la policía y ya les dijo a este cabrón que no sé qué. Ajá. Pues sí, antes de que atraparan al papá, pues él se desvivió. Claro, claro. Ah, muy a gusto. Ya no pagó mis... Pero entonces la pobre Ginny, ya después cuando quieren intentar volverla a meter a la sociedad, ya ni siquiera tenía control de esfínteres. Ni siquiera, ni siquiera. O sea, ya era como... ¿Y cuántos años tenía cuando eso? Trece años cuando la encuentran. Ella hizo todos los casos que los lingüistas han estudiado de lenguaje porque tampoco pudo nunca. Pesaba veinticinco kilos a los trece años. A los trece años, o sea, no. Pobrecita. Y pasó a seis hogares adoptivos y finalmente se quedó viviendo una casa de reposo para ancianos y ahí murió a los pocos años también, ¿no? Sí, tampoco no llega. Ay, qué casos más de espanto. Pero el que viene es peor. La niña nunca llenó. No, no, el peor es el de Ginny. Pero Ginny a mí me parece un caso porque además es... ¿Por qué es ojete? En California, en Estados Unidos, en el año 70. Sí, 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 sí. Aquí también en el año 70 nació María Isabel en una pequeña población de Portugal y su madre tenía deficiencias mentales y consideró que la niña no formaba parte de la familia. Tenía muchos hijos y dijo que ella no, pues no. Entonces, la verdad es que la metió a vivir a un gallinero. Y la tenía con las gallinas. Dijo, es un pollo y con las gallinas. Y con las gallinas. Y entonces esta niña es un pollo. Y esta niña es un pollo y durante diez años vivió con las gallinas, desde que nació hasta los diez años. Y los vecinos... Eso es lo peor. ...lo sabían, pero no le informaron a ninguna autoridad. Yo no puedo creer eso. Por no quedar como metiches. No, no, no. Hay un punto donde no importa quedar como metiche. Vale, madre, se va como metiche. Finalmente, una mujer dio aviso, o sea, una que sí se atrevió, y llegaron trabajadores sociales a rescatar a la niña, pero que tenía diez años, pero que caminaba como gallina y caminaba como gallina. Se movía la gallina, claro. Y como se aleteara y fue internada en una institución donde, a pesar de recibir tratamiento, se sigue comportando al día de hoy como un pollito. Pues sí. ¿No ves cómo dicen? Ahora me queda como muy claro que llegó el gatito que tengo, que no tuvo mamá. Y mi gata no la ha enseñado. Entonces, el gatito no sabía limpiar, pues. No sabe ser gato. Y no sabe, hay muchas cosas que no sabe ser gato, y le gustan los brazos, así como bebé. Y no es muy limpio porque ningún gato lo enseñó a limpiarse. Lo hace ahí medio por instinto, pero es un marranete, no se limpia bien. Lo tienes que lavarte. Ajá, sí. Bueno, pero eso quiere decir que no tuvo ninguna... Ningún contacto con los de su especie. Fue abandonado. Fue abandonado con sus hermanitos, todavía con los ojos cerrados, o sea, no habían aprendido nada. Y bueno, ¿qué me dicen? Algo del instinto les hace, pero ya... De la niña que ladra. Queda claro. Pero creo que primero vamos a ir a un dato, a un dato... Arturo se va a teletransportar. Ahora no me va a cambiar. Y yo también me voy a teletransportar. Y vamos a hacer un dato científico y lingüístico. Está bien, se presentan solos. ¿Tú qué pensarías si te dijera que los hipopótamos sudan rojo? Resulta que estos vegetarianos y peligrosos animales secretan un líquido viscoso que no es sangre, porque al salir es transparente y minutos después se torna rojo y luego café al polimerizarse. Tampoco es sudor per se, aunque actúe para controlar la temperatura corporal como el de nosotros. En realidad se trata de un par de pigmentos aromáticos no bencenoides. El ácido noriposudórico, naranja, y el ácido hiposudórico, rojo, que funcionan como bloqueador solar, además de que el hiposudórico también es un antibiótico natural para evitar el desarrollo de patógenos. ¿Y cómo lo hicieron para conseguir una embarrada de esta secreción? Esa es otra historia. Irsupus tetrapus mutus. Aunque pareciera un título de Cuento de Borges, es realmente el nombre que le puso Lineo en su sistema Naturae. Acuérdense que Carlos Lineo hizo toda una clasificación de los seres vivos a los niños que habían sido abandonados, a los niños ferales de los que estamos hablando. Y les puso Irsupus tetrapus mutus porque había estudiado nueve casos de ellos y se había dado cuenta que todos conservaban estas tres características. Irsupus, es decir, irsutos llenos de pelo, tetrapudos que caminaban en cuatro patas y mutus que no sabían hablar. Esas son las características en latín de los niños ferales. Pues ya estamos aquí de vuelta en Algarabía TV con este tema que es interesante. Pero sí, agridulce es una buena palabra porque es interesante, pero realmente todo lo que sufren estos niños es espantoso. De hecho, aquí estaba viendo que hay características que tienen en común todos estos niños que han estudiado. En general, todos tienen o presentan retraso cognitivo, imposibilidad para adquirir el lenguaje. En algunos casos, dificultad para mostrar apego o sentimientos, indiferencia sexual, insensibilidad al frío y al calor. Claro, como nunca te dio ropa. Claro, ese es el punto. Pero ahorita que dijiste también lo sexual, muchas de esas conductas son conductas aprendidas por nosotros como seres humanos, aprendidas por el ser humano. Claro. Oye, yo quisiera, yo tengo estos instintos y tus compañeritos de la escuela, etcétera. También presentan agudización de varios sentidos, es decir, sobre el que se apoyaron para sobrevivir el oído, la vista. Esa visión nocturna. Ajá, visión nocturna. Tienen agudización de sentidos que otros no tenemos. El olfato, por supuesto. Bien desafilados. El tazán seguramente debe haber tenido. Por la carne cruda. Sí, dientes afilados y gran olfato. Y dificultad para mantenerse erguidos. Incluso preferencia por andar en cuatro patas, lo que decía. La naturaleza. Y de hecho hay películas, hay una película que se llama Mom, que se las recomiendo, se llama Mamá. Mamá, perdón, no se llama Mom, se llama Mamá en inglés. Ay, creo. Una gran película donde habla de unas niñas abandonadas. Y, bueno, es una película de horror que no acaba bien, pero, bueno, la historia central es buena. Y hay otra que la hizo Jodie Foster, que se llama Nell. Ajá. Que también es una niña que la madre muere. Y la madre era hemipléjica, entonces aprende un inglés extraño. Y con su hermanita gemela habla ese inglés y luego se muere la hermana gemela. Entonces. Y ella se queda sola como a los, o sea, sola y ya sin contacto. Sin quien habla como a los cuatro años. Entonces, vive y se cría de lo que recordaba y de lo poquito que aprendió hasta los cuatro años. Sí. Imagínate, si nos tardamos 20 años en madurar y en crecer y aprender, imagínate. O sea, solo cuatro de a cuarenta, ¿eh? Ahora se tarda. Y no aprende bien. Y no aprende bien. Así cuentas, Arturo, todavía está en crecimiento y aprendizaje. Oye, la línea que ladra. Que ladra. En 1983 nació Oksana Malaya. Oksana. En una población de Ucrania. Sus padres alcohólicos y despreocupados, nos queda claro que eran despreocupados, la echaron al patio cuando tenía tres años. Entonces, la niña buscó refugio en una caseta de perros. Y estos perros, que eran así un poquito salvajes, estaban ahí en la calle. O sea, no eran perros de casa. Ni los perritos que queremos ahora. La acogieron como miembro de su jauría y estuvieron con ella durante cinco años. Mira, eso es más plausible que lobos, ¿no? Ajá. Sí. Cuando fue descubierta por los servicios sociales, era un perro más que andaba en cuatro patas, comía con la boca, ladraba y aullaba. Fue llevado a un centro para personas con discapacidad intelectual, ya que presentaba una edad mental de seis años. Eso me da un poco de risa porque ponen ahí, de una edad de dos, de seis, no sabemos. No sabemos. Porque hasta el niño de dos sabe cómo agarrar la cuchara. Y estos niños no lo saben. Claro, porque alguien se lo enseñó, ¿no? Porque alguien se lo enseñó. Entonces, esto no lo puedes decir. Y avisa, un niño de dos avisa cuando va al baño. Cuando quiere ir al baño. Ajá. Y Jenny tenía tres y no controlaba esfínteres. O sea, no puedes nada más calcular. Para ese niño de dos, no. Si los niños no son tontos, es un desarrollo que van haciendo poco a poco. Pero bueno, así lo dice la literatura, ¿no? Oksana sigue viviendo ahí, fíjate, en ese lugar, en el centro con personas para discapacidad en Malasia. Perdón, en Ucrania. Y pese a todo, ha logrado caminar erecta y ha aprendido una gran cantidad de vocabulario. Pero no se puede reintegrar en la sociedad. ¿Sabes qué se dedica a cuidar a las vacas? Como si fuera perro. Ajá, sí, ovejero. Perro, ovejero, o perro. Ajá, exactamente. Pero ahí está la diferencia. Porque ella fue abandonada a los tres años. A los tres años. O sea, ya tenía algo. O sea, entendía más o menos las palabras que le decían. Sí, ya tienes algo de lenguaje a los tres años. Porque es como si fuera, el cerebro es como si fueran circuitos, ¿no? Ajá. Si no pasa electricidad por ahí, pues no se van a activar esos circuitos, ¿no? Pero de que están ahí, están ahí. Entonces, si los estimula, si que no sé qué, entonces eso se queda. Ahí hay un debate que si es innato el lenguaje o... Bueno, el debate de Chomsky y el de Piaget. Piaget obviamente piensa que es la interacción con alguien. Y lo que se ve es que sí es una interacción. Claro. En estos casos, en los medios reales... En estos casos está demostrado que sí. Es que está demostrado que, obviamente, porque, como decís, tú adoptas a un niño chino y te lo llevas a vivir a Estados Unidos como Angelina Jolie, el niño habla inglés, no habla chino. Oye... Y una vez en el súper hablado, estaban en el súper, estaban estos chiquitos. Y de repente veo a unos niños... Entonces, me volteo y digo, míralo. Y eran unos niños orientales, así con sus ojitos muy bonitos. Y estaba platicando de ser marítimo. Y digo, mira, tan chiquitos, sí ya saben hablar chino. Asombrase un portugués que desde su más tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Cosa diabólica es, dijo, torciendo el mostacho, que en Francia, que en Francia, perdón, que en no sé qué, un portugués llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho. Vamos a Dato Curioso. Muy bien, Fabito. Fernando me encargó un bonito dato. Un bonito dato. A ver, cuéntanos. Pues mira, el Mercado sobre Ruedas de Tepito lleva ese nombre porque desde la antigüedad se encontraba allí un adoratorio al que le llamaban Teocali Tepitón, que significa templo pequeño. ¡Ay, Tepitón! Tepitón. Bueno, pues para los que no saben, Tepito está en la Ciudad de México. Por ahí es un buen barrio. Y ya nos vemos la semana que entra aquí en Algarabía TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!